Muy buenos días alumnos de segundo de secundaria. El mejor colegio preuniversitario de Vía María del Triunfo, Consorcio Educativo Cristian Barnard de Vía. En esta oportunidad, mis queridos alumnos, nos hemos reunido para conversar sobre los puntos notables de un triángulo. O sea, puntos especiales, puntos que tienen una gran importancia en la solución de ejercicios. Son, por ejemplo, el ortocentro, varicentro, incentro, circuncentro, que vamos a ir estudiando poco a poco, porque son varios. ¿Listo, muchachos? Comenzamos entonces con puntos notables de un triángulo. Entonces, pueden ustedes observar en la pantalla, tenemos dos puntos notables, dos nada más, ya, para que ustedes puedan entender las propiedades. En el número uno, en el número uno, tenemos el incentro, ya, incentro comienza con in, el prefijo in significa adentro, ya. Entonces, ¿qué cosa es el incentro? El incentro es el punto de corte, punto de corte de las tres bisectrices interiores, ya. Por eso acá dice beta, beta, acá dice alfa, alfa, teta, teta. ¿Por qué? Porque son bisectrices interiores, ya. ¿Listo? Entonces, la pregunta es, en el número dos, la pregunta es cuánto mide el ángulo, ese angulito I, ángulo I, 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 el ángulo que se forma por dos bisectrices interiores, ya. Ángulo que se forma, ya, con dos bisectrices interiores. ¿Listo? Ya, este ángulo I, dice la fórmula, es igual a 90 grados más la mitad, la mitad del ángulo opuesto, ya. O sea, a este angulito se le opone el ángulo B. Este es el único dato que tú lo tienes que dividir entre, entre dos, ya. Entonces, repito, la pregunta es, hallar el ángulo I, hallar ese ángulo que se forma en el incentro, y el único dato es el ángulo D arriba, ya, el ángulo B. ¿Listo? Entonces, por eso, acá se ponen marcas, estas son marcas, acá se ponen marcas iguales, ya, para que se vea que esto es bisectriz, para que se vea que esto es bisectriz. ¿Ya? Porque si no, no sería incentro, incentro, ya. Ahora sí, estamos en el número tres. Esto se llama excentro, ya. ¿Qué cosa es el excentro? El excentro es ese puntito, ya, míralo, míralo. Es el puntito donde choca esta bisectriz exterior, ya. Esto se llama bisectriz exterior, por eso dice teta, teta. Ya, acá le vas a poner, por favor, la letra C. La letra C tienes que ponerla ahí, ya. Entonces, el triángulo principal se llama el triángulo ABC. Triángulo ABC, este puntito, repito, se llama excentro, como tú puedes ver, siempre, siempre va a estar afuera del triángulo ABC. Va a estar afuera, ¿por qué? Porque ahí chocan, ahí chocan las dos bisectrices exteriores. Las dos bisectrices exteriores, y no te olvides que por ahí, por ahí, por ahí, por el excentro, también, también tiene que pasar la bisectriz interior, la bisectriz interior del ángulo, del ángulo A. ¿Ya? ¿Listo? Pregunta, ¿cuánto vale el ángulo que se forma en el excentro? ¿Cuánto mide el ángulo que se forma en el excentro? Esa es la pregunta. ¿Cuál es el único dato? El ángulo opuesto. El ángulo opuesto es el único dato, ¿ya? Entonces, cuando es incentro, incentro, se utiliza el signo más, no te olvides. Cuando es incentro, se usa el signo más, y cuando es excentro, excentro, se utiliza el signo menos, signo menos, mis queridos amiguitos, ¿ya? Y el único dato, ya sabes, es el ángulo opuesto, el ángulo opuesto, este ángulo opuesto, ¿ya? ¿Ya? Es el que tienes que dividirlo entre dos, entre dos, ¿ya? ¿Ya? ¿Listo? Acá dice teta, 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 porque este es bisectriz exterior. Acá dice alfa, alfa, porque este es bisectriz exterior. ¿Ya? ¿Listo, muchachos? Ahora sí, comenzamos con los problemas, problema número uno. En el problema número uno, este es el incentro, incentro. Entonces, ya sabes, tenemos que utilizar la fórmula con signo más. Ahí está, ¿ves? Signo más, ya cuando es incentro. Donde dice i, i, donde dice i, tienes que poner dos teta. Este, este, mira, mira, mira. Dos teta. Dos teta tiene que ir acá, donde dice i, ¿ya? Y donde dice b, donde dice b, tienes que poner solamente teta, nada más. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, comenzamos, comenzamos, ya. El ángulo i vale dos teta, el ángulo b vale teta, el que está con más, este que está con más, tiene que pasar con un menos. Ahí está, mira. Dos teta menos teta medios igual a 90, ¿no es cierto? Ya tú sabes que este 2 multiplica a este 2. Estos dos se multiplican, multiplica 2 por 2, 4 menos 1, 3, 3. Ahí está, 3 teta sobre 2 igual a 90, ¿no es cierto? El número 3 pasa a dividir, a dividir 90 entre 3, sería 30, 30 por 2, sería 60 grados. Es la respuesta del problema. ¿Ya muchachos? ¿Listo? Entonces, problema número 2. En el problema número 2, como pueden observar, ahora nos hablan del excentro. Hablan del excentro, por lo tanto, por lo tanto, se va a utilizar la fórmula, pero con signo, con signo menos. Muy bien, chicos. Ya, efectivamente, la fórmula es con signo menos. Donde dice ángulo e, e de excentro, ángulo e de excentro, vas a poner teta, teta es el valor, el valor. Donde dice ángulo a, ángulo a, también le vamos a poner teta. ¿Listo? Reemplazamos. Y entonces, el que está con menos, este que está con menos, tiene que pasar, tiene que pasar con, con más. Con más, acá está, ya ves. Ahí está, mira, con más, ¿ya? Otra vez, el número 2 pasa a multiplicar, el número 2 pasa a multiplicar, 2 por teta, 2 teta, más 1, más 1 sería, 3 teta sobre 2, ¿ya? El número 3 pasa a dividir, el 3 pasa a dividir, 90 entre 3 sería, 30, 30 por 2, 30 por 2, por 2 sería, 60 grados en la respuesta del problema número 2, ¿ya? ¿Listo? Problema número 3. En el problema número 3, dice que esta rayita, esta rayita, chicos, esta rayita, MN, MN, es paralela, paralela a la, a la base, ¿ya, chicos? ¿Ya? Esta rayita es paralela a la base, y este puntito es el incentro, incentro, ¿ya? No se olviden, no se olviden, no se olviden que estos dos palitos, esos dos palitos significan paralela, paralela a la base, ¿ya, muchachos? ¿Ya? Entonces, dato, dato, AM, AM mide 6, este pedacito, mide 6 unidades, ¿ya, ya? CN, CN mide 8, mide 8, y la pregunta es cuánto mide MN, la pregunta es calcular este pedacito, ¿ya? ¿Ya? ¿Listo? Lo primerito que tienes que hacer, como acá dice incentro, incentro, tienes que trazar esta rayita, mira, agarra tu regla, agarra tu regla, regla, tienes que trazar esta rayita. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque como este es el incentro, entonces esta rayita va a ser la bisectriz interior, ¿ya? Acá tienes que ponerle alfa, 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 chicos, ¿ya? ¿Por qué? Porque este es bisectriz, ¿ya? ¿Listo? ¿Ya? Ahora tienes que trazar, tienes que trazar IC, hasta acá, mira, 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 hasta acá, hasta acá, hasta acá tienes que trazar, ¿ya? Tienes que trazar la rayita IC, IC tienes que trazarla, ¿por qué? Porque como este es el incentro, esta rayita va a ser una bisectriz, una bisectriz interior. ¿Ya, muchachos? ¿Listo? Entonces procedemos a la solución del, ah, ya ves, ya ves, ya primero trazamos la bisectriz, la bisectriz, ¿por qué? Porque es el incentro, trazamos la bisectriz, la bisectriz y no olvidarse, tienes que ponerle obligatorio, teta, 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 con su respectiva marquita, esa marquita. Tienes que ponerle la marca, la marca no es ningún adorno, ¿ya? Acá igualito, marquita, marquita y después le pones alfa, alfa. La letra que tú quieras, pero tienes que ponerle una letra, ¿ya? ¿Listo? La letra Y, 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 Y le hemos agregado, ¿ya? Y es la medida de M, M, I, M, I, M, I, se llama Y, ¿ya? Y, Y, N, Y, N, le hemos puesto Z, ¿ya? Y, N es Z, entonces la pregunta es Y más Z, ¿está bien o no? La pregunta M, N, M, N, ¿ya? ¿Es qué cosa? Es Y más Z, ¿ya, muchachos? ¿Listo? En este triangulito, en este triangulito, el ángulo alfa tiene que subir, tiene que subir. Este ángulo alfa tiene que subir, ¿por qué? ¿Por qué? Porque se llaman ángulos alternos, ángulos alternos internos, ¿ya? Entonces, como este angulito va a subir, acá hay dos ángulos iguales, dos ángulos iguales, este es un triángulo isósceles, isósceles, y por lo tanto Y es igual a 6, Y es igual a 6, ¿ya? El teta de abajo, el teta de abajo tiene que subir, tiene que subir, porque son alternos internos, alternos internos, ¿ya? Y como tiene dos ángulos iguales, dos ángulos iguales, es un triángulo isósceles, y entonces Z, Z es igual a 8, ¿listo? Ya, ahora sí, entonces vamos a proceder a sumar, ¿ya? ¿Cuánto vale todo? Todo, 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 ¿cuánto vale? Vale Y más Z, o sea, vale 6, 6 más 8, la respuesta es 14 unidades, ¿ya? Entonces, ese es el valor del segmento M, N, que pasa por el incentro, problema número 4. En el problema número 4, chicos, este es el ángulo, el ángulo que se forma en el incentro, incentro. Por lo tanto, vamos a utilizar la fórmula con signo más, ¿ya? Ahí está, ¿ya ves? La formulita tiene signo más, ¿ya? Donde dice incentro, incentro, vas a poner, vas a poner 180 menos X, y donde dice B, donde dice B, tienes que poner X, nada más, ¿ya? ¿Listo? Comenzamos, chicos, ya reemplazamos, ahí está, ¿ya ves? Donde dice Y, Y de incentro, 180 menos X, donde dice B, le ponemos X, ¿listo? ¿Ya? Entonces, primero, primero, mira, 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 primero que nada, 180 menos 90, 180 menos 90, me queda 90, me queda 90. Este que está con menos, este que está con menos, pasa con más, ¿ya? ¿No es cierto? Sería X más X sobre 2, ¿ya? Y tú sabes que el número 2 tiene que pasar a multiplicar, el número 2 pasa a multiplicar, 2X, 2X más 1X sería 3X, 3X sobre 2, sobre 2, obvio, ¿ya? 90 por 2, ¿ya? 90 por 2, 90 por 2, 180, 180, el 3 pasa a dividir, a dividir, ¿ya? 180 entre 3, la respuesta es 60 grados, ¿ya? Eso es, entonces, lo que queríamos calcular, ¿ya? Problema número 5. En el problema número 5, como me habla de incentro, incentro, entonces voy a utilizar la fórmula con signo más, ¿ya? Chicos, incentro, incentro, obliga a que la fórmula que se use, tiene que ser con signo más, ahí, ¿ya ves? Acá es signo más, donde dice incentro, incentro, le ponemos 4θ, 4θ, donde dice B, donde dice B, le vamos a poner 3θ, ¿de acuerdo? ¿ya? Y la pregunta es calcular θ, esa es la pregunta, ¿ya? Listo, incentro, incentro, 4θ, el vértice B, vértice B, 3θ, el que está con más, este que está con más, tiene que pasar con signo menos, con menos, ahí está, 4θ menos 3θ sobre 2, ¿ya? ¿Cómo se resta? ¿Cómo se resta? ¿Cómo se resta? Ya tú sabes, primero se multiplica, primero se multiplica, 4 por 2, 4 por 2, 8, 8, 8, 8, menos 3, 5, 5θ, 5θ sobre 2, ¿ya? El 2 pasa a multiplicar, el 2 pasa a multiplicar, 2 por 90, 180, 180, entre 5, entre 5, ¿ya? Respuesta del problema 36 graditos, ¿ya? Listo, estamos en el problema número 6, en el problema número 6, para calcular x, ¿no es cierto? Para calcular x, ¿ya? Entonces, primero, primero tengo que saber cuánto vale θ, ¿sí o no? ¿sí o no? ¿Por qué? Porque x vale, x vale cuánto, cuánto, chicos? In centro, in centro, x, ¿cuánto vale? x vale 90 más 2θ sobre 2, o sea, tengo que saber cuánto vale θ, y para saber cuánto vale θ, ya, acá tenemos, acá tenemos el ángulo externo, ángulo externo, chicos, la suma de los 2, la suma de los 2, la suma de los 2, es igual a 180 grados, ¿ya? Entonces, primero sumamos estos 2, primero sumamos estos 2, igual a 180, ¿listo? Ya, a ver. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, chicos, sumamos, ¿ya? ¿Qué cosas sumamos? Vamos a sumar 2θ más 3θ, ¿ya? ¿Por qué lo sumamos? ¿Por qué lo sumamos? Porque uno está al costado del otro, se llaman ángulos adyacentes, ¿ya? Se llaman ángulos adyacentes, por eso la suma es 180, o sea que 5θ igual a 180, θ vale 180 entre 5, 180 entre 5, 36, ¿ya? Agarras ese 36, y vienes corriendo, corriendo, y lo pones acá, ahí lo tienes que poner, ¿ya? Ya, 36 por 2, 36 por 2, eso me da 72, ¿ya ves? De ahí sale 72, 36 por 2, 72, y amiguitos, ahora sí, recién aplico la fórmula del incentro, fórmula del incentro. ¿Qué dice? ¿Qué dice? El ángulo I es igual a 90 más B sobre 2. Acá donde dice B, le tienes que poner 72, 72 entre 2, 36, 36 más 90, me da 126 grados, ¿ya? ¿Listo, amiguitos, ya? Estamos en el problema número, número 7. El problema número 7, chicos, mira, 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 por favor, mira, mira, ya, primero la marquita con la marquita, primero la marquita y la otra marquita, ya, entonces, este es bisectriz exterior, bisectriz exterior, ¿ya? ¿Listo, chicos? Esta marquita igual a esta marquita, esto se llama bisectriz exterior, bisectriz exterior, ¿ya? ¿Y dónde chocan? ¿Y dónde chocan? Ya sabes, eso se llama el excentro, excentro, ¿ya? Pregunta, el ángulo, el ángulo en el excentro vale 3K y el ángulo opuesto, opuesto, ¿no es cierto? El ángulo opuesto vale 4K, ¿ya? ¿Listo? En este caso, tenemos que utilizar la fórmula con signo negativo, signo negativo, no te olvides, ¿por qué? Porque se trata del excentro, excentro, ¿ya? El ángulo E, ¿cuánto vale? 3K, 3K. El ángulo A, ¿cuánto vale? 4K, ¿listo? Reemplazamos, reemplazamos, muy bien, ¿ya? Entonces, este que está con menos, este que está con menos, con menos, ¿ya? Con menos va a pasar con más, ¿ya? Pero primero, 4 entre 2, 4 entre 2 es 2K, 2K que pasa con signo más, ¿no es cierto? 5K, excelente. El 5 pasa a dividir, el 5 pasa a dividir, 90 entre 5, 90 entre 5, 18, ¿ya? ¿Listo? Comenzamos con el reto Barnard. Como se trata de excentro, excentro, no te olvides, vas a utilizar la fórmula con signo menos, con signo menos, no te olvides, ¿ya? En el problema número 2, ya como se trata de incentro, incentro, ya vas a utilizar la fórmula con signo más, con signo más, ¿ya? En el problema número 3, incentro, otra vez, incentro. Entonces, hay que utilizar la fórmula con signo positivo, signo más, ¿ya? ¿Listo? En el número 4 te hablan de excentro, excentro. Por lo tanto, en la fórmula tienes que utilizar el signo menos, signo menos, mis queridos amiguitos, y se acabó la clase. Muchísimas gracias, ya te tienen una semana, una semana, imagínate, para que envíen, envíen la solución. Ya resuelto, resuelto, ¿ya? La solución de todos los problemas, ¿ya? Al Cubicol. Nada de, nada de mensajería, por favor, por favor, ¿ya? Porque se va a perder, ¿ya? Se va a perder. Ya chicos, un placer de saludarlos, un fuerte abrazo, nos vemos en la próxima clase.